De pronto aparecen detrás de ti y no tienes forma de esca... ¡Ah! El amarillo corre más rápido que los otros, ¡correle! ¡Hey, habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior donde traté de ir a explorar aquella dimensión del cielo utilizando aquel portal pero desgraciadamente no tenía lo necesario para explorar aquella zona así que el objetivo del capítulo de hoy es lograr explorar ahora sí, hacerme de todo lo necesario para explorar aquellos territorios y voy a ver si ya pueden nacer mi hija, que no creo porque no me ha aparecido el mensaje es que tiene a las dos niñas pero ya ni siquiera sé cuál es la buena, ¿saben? Una es Leblanc, la que se supone que ya no pueden nacer y la otra es la de adeveras, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo todavía tengo la esperanza de que alguna de las dos nazca, ¿saben? Vámonos directamente hacia la casa porque necesito ir por provisiones y por todo lo que voy a ocupar para explorar aquella dimensión Lo primero es lo primero Vámonos a agarrar una perla de Ender Yo pienso que con una... Creo que cada perla de Ender me da dos portales Dos este... ¿Cómo se llaman estas cosas? Dos telepaths Creo que sí, creo que cada perla de Ender me da dos telepaths Así que nada, vamos a agarrar el cristal Y creo que también era con redstone Si mal no recuerdo Si era así A ver Era, era, era... Vamos a ponerle aquí Para que me aparezca el crafteo Si, así... Ah, un bloque de hierro El bloque de hierro es lo que me está... Lo que me está faltando A ver Hierro Lo bueno es que tengo mucho, ¿eh? Si no, me sentiría un poquito tacaño en ese aspecto Vámonos por acá Hacemos el bloque de hierro Y ponemos la perla aquí El redstone de este lado Y el vidrio en la parte de arriba Aquí Y ya con eso tengo dos telepaths Para ir a la dimensión del cielo Vamos a guardar lo que ya no necesito O sea, el hierro Aquí en la parte de arriba El redstone Y acá vamos a guardar el vidrio Listo Ahora sí Creo que ya con esto... Ah, no Voy a necesitar también bastante piedra, ¿eh? ¿La piedra para qué, Epsilon? O... Ya, ahorita van a ver Ahorita van a ver para qué quiero la piedra Y creo que esa sí va a ser Muy necesaria Para... Para poder explorar aquella zona ¿Sí llevo suficientes flechas de teletransporte? Creo que sí Creo que sí llevo suficientes Flechas de teletransporte Ah, una cosa que me falta Comida Comida, comida, comida No, tengo uvas Sí, tengo uvas Y aparte llevo la carne Por si se ofrece Ok Entonces me puedo ir directamente Hacia el portal del cielo Vámonos Teletransportame Teletransportame Que ya me quiero ir de aquí Vamos al portal del cielo Aparezco aquí mágicamente Sí Todo bien Todo bien Todo chévere Y me dijeron En el video anterior En los comentarios Que podía poner un... Un este... Un telepad Del otro lado De la dimensión Y podía teletransportarme De aquella dimensión A esta Utilizando únicamente los telepads Lo cual Está buenísimo Lo cual está buenísimo Así que vamos a hacerlo Nos teletransportamos Hacia este lado Y para qué quería la piedra Pues la piedra Vamos a esperar a que se cargue el terreno Porque quiero ver bien Hacia qué lado Es por donde... Ah, mira Aquí donde está la piedra Es donde me gustaría ir ¿Saben? Porque ahí donde está la piedra Me huele a que me puedo topar minerales Que solamente hay En esta dimensión Así que vamos a poner la piedra Por aquí Y voy a estar construyendo Una pequeñísima zona Hacia este lado Y para no entretenerlos tanto Voy a acelerar la cámara Porque mi idea Para poder llegar hasta aquella zona Es hacer un puente De pura piedra De aquí hasta allá Espero que no me vaya a salir Algún mob volador Mágicamente Y que me vaya a tumbar Durante el camino Pero en fin Son los riesgos Son los riesgos Que hay que tomar Así que Ya estando esta zona Me pregunto Si será buena idea Poner un portal aquí O ponerlo ya Hasta que esté De aquel lado Yo pienso que ya Hasta que esté de aquel lado Tengo dos portales Así que No hay que desperdiciarlos Vamos A hacer esto De la forma Más rápida Posible Muy bien Hasta aquí ya me he terminado Un stack de piedra Y Me acaba de aparecer Justo enfrente Una cosa de esas No sé si sea bueno No sé si sea malo Pero Antes de que me vea Yo voy a continuar Haciendo mi puentecito Con la esperanza De que sea una criatura Amigable Y no sean criaturas hostiles Se supone que Cuando me marca la sangre Me dice si es hostil Tiene una huella roja Lo que significa Que si es hostil Así que No me le debo de acercar Demasiado Yo me largo de aquí Con permiso Con permiso Y espero que no me vaya a parecer Otro más cerca todavía Pinta feo la situación La situación Pinta bastante feo Tengo que sacar ya Las flechas Estas Que son las de Las que me permiten Teletransportarme Uy 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 Ya estoy temiendo Por mi vida Estoy temiendo Por mi vida Vamos A continuar Haciendo el puente Y casi estoy seguro De que no la voy a contar Eso Me queda clarísimo No la voy a contar Y voy a perder Mi armadura Mi espada Mi arco Y todo Lo que llevo Conmigo A ver Tranquilo Tranquilo Todavía Todavía no mueres Todavía las cosas Pueden salir bien Muy bien Mientras llego de aquel lado Quiero aprovechar Para agradecerles A todos los que siguen Esta serie de Epsilon En serio Yo no me esperaba Que la serie de Epsilon Fuera A tener tanto apoyo De parte de ustedes Y que bueno Que les está gustando Porque a mi me gusta También muchísimo Subir Epsilon Saben Me rompo la cabeza Cada día Pensando en Haciendo los preparativos Y pensando De que se va a tratar El siguiente episodio Hay veces que salen Las cosas bien Hay veces que salen Las cosas mal Pero como sea Yo me divierto Jugando Epsilon Muera O viva Yo soy feliz Jugando Epsilon Y como estando En esta situación Que estoy al borde Del abismo Literalmente Yo soy feliz Yo soy feliz Y espero que mi flecha Llegue hasta aquel lado Pero no estoy muy seguro De que sea La mejor de las ideas Saben Igual y para allá Allá no se ve Que haya mobs Ni nada Podría intentarlo Podría intentarlo De todos modos Está hecho el puente Hasta este punto Podría ir hacia allá Y poner el telepad Rápidamente En la parte de abajo Si me llego a morir Simplemente me teletransporto Y vuelvo a agarrar mis cosas No es mala idea No es para nada Una mala idea Voy a hacerlo Así Pero quiero acercarme Un poquito más todavía Porque no me siento Muy confiado De que la flecha De que la flecha Llegue Si recuerdan En el capítulo Anterior Creo que si fue El capítulo pasado Se me buggeó el juego No se porque se cerró Cuando lancé la flecha Y no quiero que eso Vuelva a suceder Así que Vamos a acercarnos Lo más que se pueda Ya estando en este punto Si me voy para allá Definitivamente me muero Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Hay alrededor De diez mobs Que me pueden matar Sin mayor esfuerzo Y acaba de aparecer Otro allí Como otros tres Acaban de aparecer Así que Uh Está peligroso esto Está peligroso Uy No te muevas tan Drásticamente Epsilon Porque te mueres No te muevas tan Drásticamente Porque te mueres Ahora La flecha Llegará hasta ese punto Esperemos que si Rueguen Porque si llegue la flecha Si no ya valí caca A ver Vamos Uno Dos Tres Si llega la flecha No Mejor para acá Mejor para acá Mejor para acá Ah Ya llegué ¿Dónde estoy? No Carajo Aparecí justo Donde no Quería aparecer No Vámonos Vámonos Uh Si Así es la situación Así es La situación Así pinta la cosa Y Aparecí en algún lugar En algún lugar Aparecí donde no había nada Y la segunda flecha Me hizo aparecer En un lugar Donde estaba lleno de mobs No sé cuál fue La primer flecha Y cuál fue la segunda Pero acabo de perder Todas mis cosas Absolutamente todas Y tengo solamente Un poquitito de tiempo Para recuperarlas Así que Vamos a tratar de hacer El mayor esfuerzo Por recuperarlo Me quedo en el telepad Vamos A juntar El arsenal Y regresamos Lo más rápido Que se pueda Hacia Aquella dimensión Espero que sigan Las cosas allí Yo Espero que las cosas Sigan En aquel lugar ¿Dónde están las perlas? Aquí está Perla Redstone Por aquí tengo Vidrio Este no es vidrio Sí Este es vidrio Y El bloque de 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 No Pero de hecho Los portales allá están No No necesito esto No necesito esto Ahorita por lo pronto No me voy a llevar esto Lo que voy a llevarme Es un arco Y unas flechas De estas De De obsidiana No pasa nada No pasa nada Todavía tengo la esperanza De que pueda recuperar mis cosas Todavía tengo esa Leve Esperanza Con esto Será más que suficiente Supongo Dejo esto aquí Agarro La obsidiana Vamos a craftear Las flechas En serio Que qué Qué cosas pasan ¿Eh? Yo tan feliz Que iba Confiado De que las cosas Iban a salir bien Y no Resulta que termino Muriéndome A la hora De la hora Pero en fin No hay más No hay más que 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 esto Vamos a ponernos Una armadura A ver si me alcanza A proteger Por lo menos Un poquito Y nada Voy rápidamente Voy rápidamente Vámonos 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 No tengo demasiado tiempo Así que Espero que el hecho De haber muerto No haya hecho Que Que pierda A mi esposa ¿Saben? Vámonos ¿Quién está por aquí? Aquí no se ve que haya nadie Vamos Ahí está El last is dead Todavía Carajo ¿Tú qué estás haciendo aquí Mono? No puede ser posible Que esté apareciendo A ver Ahí está el last is dead Y a lo mejor Posiblemente Llegue Si lanzo una flecha hasta allá No sé Tengo una leve esperanza Vamos a lanzar la flecha Y que sea lo que tenga que ser Aparezco En tres Aquí está ¡Oh! ¡Sí! 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 Y no hay nadie Alrededor Perfecto Ahora Lo que necesito Rápidamente Es el telepad Aquí está El telepad Telepad Rápido 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 Epsilon No te tardes Porque en cualquier ratito Te cae la huesuda Heaven Así que se llame El cielo Listo Vámonos Agarramos las demás cosas Me quito esta armadura Chafa Y me pongo Esta Y esto Y esto Y esto Híjole Ya se me está acabando Ya se me está acabando Uy Los anillos Y todo Eso era lo que más me iba a doler perder ¿Saben? Escucho un sonido Escucho un sonido Un sonido Feo Vamos a hacernos Como que una especie de refugio aquí Porque si no Capaz que me muero Capaz que me muero Ya tenemos el portal Voy a agarrar un poquito de piedra Porque mi idea también es tener como una especie de campamento aquí Una especie de campamento Es una vaca Es una vaca Y yo le tuve miedo la vez pasada Pero no Al parecer No es nada hostil ¿Qué? Ya no me falta nada Como que yo me acuerdo que faltaban algunas cosas Pero al parecer No Ya es todo Ya tengo todo A ver Tengo aquí No No, no, no No, 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 no Escucho ruidos Vamos a protegernos Así École Aquí nadie me hace nada Aquí puedo revisar mis cosas Tranquilamente Tengo la mochila Donde están las flechas normales Que me las voy a llevar Tengo mis guantes Mis dos anillos Tengo mis guantes Mi collar Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo el pico encantado La pistola Tengo el arco encantado La espada encantada Y está todo Está todo No Me esperaba que fuera a encontrarme todo Pero aquí está Y no tengo por qué quejarme La misión resultó A fin de cuentas La misión resultó Yo sabía que había riesgo de morir Pero Vaya que la vida sin riesgos no es nada Vámonos Aquí voy a hacerme el refugio Vamos a tapar aquí esta zona Y utilizando la misma piedra Carajo Tápate El techo Ahora sí Utilizando la misma piedra de la zona Voy a construirme una especie de casita Aquí Ya después me traeré una cama Como ya tengo el portal Voy a Ponerme una cama Y Todo Y Y nada A la esposa no creo traérmela Porque se muere Así que Misión Aquí está la vaca ¿Qué me dará la vaca si la mato? ¿Qué me dará la vaca si la mato? ¿Tengo las flechas normales O tengo las flechas Si están las flechas normales Ah ya se fue la vaca Bueno Está bien No importa Uh Por poquito Y no resultaba la misión Me siento Un poco decepcionado De que no haya salido a la primera Pero me siento conforme De que a fin de cuentas Todo resultó Quiero desaparecer ese lastestead Me da mala espina Tener un lastestead allí Así que Lo quito Borrado De la De la faz De la Del cielo No es de la faz de la tierra Es borrado De la faz del cielo Aquí está Ya tengo aquí Una especie De pequeño refugio Donde Voy a ampliar Un poquito más El techo Porque no me quiero Buggear cuando aparezca Así Así Listo Esta altura del techo Me agrada Por lo pronto No sé ustedes Pero vaya Que es una casa Eh Provisional Vamos a tapar Aquí esta zona Se escuchan por allí Los golems No sé No sé si ustedes Los alcancen A escuchar Pero yo si escucho Los golems Y me da Muy Mala Espina Listo Ya está esto Hasta aquí La entrada Ahorita por lo pronto La voy a sellar De esta forma Para que nadie entre Y voy a poner el portal De este lado Aquí Aquí nadie me debe molestar Heaven Y vamos a comprobar Porque todavía no tengo Ni la más mínima idea Si va a funcionar Vamos a comprobar Que el hecho de estar aquí Tengo miedo De buggearme con el techo Todavía Vamos a quitar esto Por si las moscas Ahí está Vamos a comprobar Si este portal Me puede llevar Hacia la otra dimensión Y hacia los demás portales Tres Dos Uy Si me aparece aquí todo Que no se buggee Por favor Por favor No se te ocurra Buggear De casa de invierno Uh Si aparecí Perfecto Perfecto Mujer Ya vine Estoy vivo Mírame Mírame Dime que sigue siendo mi esposa Si sigue siendo mi esposa Mi hija todavía No va a nacer No Al parecer Ah no si Dice que tu bebé está listo para nacer Vamos a agarrar Espero que sea este el bebé que está listo para nacer La mujer está enojada No se por qué Pero ponemos a la niña Y ella es Kristen Si Ella es Kristen Y Leblanc Que nunca va a nacer Me estas diciendo que Leblanc jamás va a nacer en la vista En la vida Oye Kristen Soy tu papi Mira Eh Jugar ¿Cuándo serás bueno con Ah Ya se enojó la Ok Aquí quédate Y no te muevas Por eso no quería una niña Saben Por eso no quería una niña Porque sabía Que me iba a salir con sus cosas de De que soy mal padre y todo Bueno Así está la cosa Ya está el portal hecho en el cielo Y ya teniendo mis armas nuevamente Y todo lo demás Creo que ya es momento de ir a explorar aquella zona Así que aquí voy a dejar Todo lo que ya no necesito Como esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Otro telepad No creo que sea muy necesario Llevarme otro telepad Así que Lo voy a dejar aquí Y únicamente me voy a llevar lo necesario La piedra de allá Si me la voy a llevar Si me la voy a llevar Por si Por si se llega a ofrecer En algún momento Ahora si Vámonos al cielo Y espero que no me vayan a matar Otra vez Vámonos Teletransportame ¿Por qué no me está teletransportando? Así Vámonos Heaven Y aparezco Bien Todo resulta excelente Todo le está saliendo bien a Epsilon El día de hoy Bueno No muy bien que digamos Pero Pero bien dentro de lo que cabe Tengo la mochila Y en la mochila están las flechas De teletransportación Allí hay una vaca Y casi estoy seguro De que si le doy un flechazo Que se cae al abismo Si Adiós vaquita Perdón eh Fue sin querer Capaz que le cae en la cabeza A mi esposa Así Y se derrumba mi casa Voy a ir a mi casa Y va a estar derrumbada Porque una Una vaca meteórica Cayó del cielo Ahora Como carajos Voy a llegar hasta Aquí hay un fulanito Vamos a darle Vamos a darle Eso parece ser un spawner ¿Se dan cuenta? Uh 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 Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Espera Espera Espere ese señorcito Espere ese señorcito Que no se cuanta sangre Me pueda bajar Uh Me dropeo algo Estas son las cosas Que yo quería conseguir Eso Es de lo que yo Estaba hablando Allá hay otro No se ven golems Ahorita por lo pronto Los que me dan miedo Son los golems Ya fuera de ellos Supongo que Que serán los mobs Más poderosos De por aquí No se Si hay alguien Más poderoso que ellos Ah Que fue eso Que Que carajos fue eso Se dieron cuenta Que alguien me está aventando Una especie de Bolitas Que fue eso Ok Vamos a subir Con cuidado Con cuidado Porque hay alguien Que anda aventando Cosas No se por qué Y voy a romper Esto Listo Ya sin esa cosa Usted 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 Dropeeme Esto para que será Me pregunto Para que será Esta cosita Verde A ver Mmm No me dice nada Que Estas cosas Para que son No me dice Ni que se puede Craftear con eso Ni Como se craftean Así que Ahorita Por lo pronto Podemos decir Que no sirven Para nada Ahorita Por lo pronto No sirven Para nada Puedo ir De aquel lado Puedo tratar De darle A esa cosa Le disparo Le disparo ¿A dónde va Señor? No sea No sea collón No sea collón A ver No que muy valiente Al comienzo Y ahora sí Ahora sí Córrele Porque ahí viene Epsilon ¿Verdad? Ahora sí Húyale Húyale Tema por su vida Porque ya llegó Epsilon con todo Vamos a quitar Toda esta piedra Que me estorba Para pasar De aquel lado Pum Pum Le tengo que hacer Caminitos Y salidas de emergencia Por si se ofrece En algún momento Por si se necesita En algún momento Por allá sí hay golems Y espero que no sean inmunes A las flechas Como los otros Como los de la tierra ¿Qué es eso? Eso es una vaca En primer lugar Escucho Golems Pero no sé Dónde están Igual están Sepultados por ahí Ah caray ¿Qué me pasa? ¿Qué carajo? Me estoy moviendo Hacia un lugar Y hay algo Que me está Jalando No puede ser Eso posible A ver Hay algo Que me está jalando Y no sé ¿Qué es? ¿Pero qué está ¿Qué está sucediendo? A ver Alguien que me explique Qué está pasando Pero A ver Esto Casi estoy seguro De que no es una falla Del juego Esto estoy seguro De que no es una falla Del juego Debe ser un mob Que me está jalando ¿Cómo? No tengo ni la más mínima idea Pero tengo la espada esta Que me ayuda A escaparme Corre 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 Sal de su poder Listo Aquí Uh Carajo 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 Ahora sí ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Me salió de la nada Pero Me va a caer en la cabeza Me va a caer En la cabeza ¿Sí le di? ¡Uy! Estos no son inmunes a las flechas Bien Bien por mí No Si es inmune a las flechas A lo que no es inmune Es a quemarse Venga señor Aquí lo estoy esperando Vea Vea que aquí lo estoy esperando Véngase Véngase No me tenga miedo Ya Este es el mejor refugio Que me pude haber creado ¿Eh? Aquí no estoy tan Tan vulnerable A los ataques De los golems Comemos Unas uvitas más Y espero que no me vuelva a salir La cosa esa que me jala Voy a quitar Estos Así Por allá está la cosa que jala Así que Me la voy a llevar No me digas que ese es el que jala Ese negrito es el que me jala Oh que la bichistosa Viene Alguien por ahí Mira Me está jalando ¿Se dan cuenta? Yo no estoy moviendo nada Vean Yo no estoy moviendo Me voy camino hacia adelante Y me jala hacia atrás Estos mobs Si que están Pero Bien locochones A ver señor Amarillito Véngase Véngase Aquí Aquí No sea No sea collón No sea collón Venga 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 Desde aquí le pego Mira Y el otro ¿Dónde está? A ver señor del jalón Véngase Véngase Mira nada más le das un flechazo Y se echa a correr No, 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 no No sea No sea cobarde No sea cobarde Primero me andas jaloneando Y luego Te vas Nada más así Como si nada Listo Listo Ya no hay moros En la costa Nada más quedan De esos esqueletitos Que con ellos Si puedo Contra ellos Si puedo Pero esos grandotes Son los que me dan Mala espina Y más que aquí No sé si sea costumbre Del cielo Que spawnen así Mágicamente Los mobs Pero de pronto Aparecen detrás de ti Eso me queda claro Que de pronto Aparecen detrás de ti Y no tienes forma De esca El amarillo Corre más rápido Que los otros Córrele Esos amarillos Corren más rápido Ey 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 Aquí no me haces nada Aquí no me haces nada Mientras venía corriendo Me pareció haber visto Un spawner Por allí No sé Vi un cuadro verde Y el cuadro verde Creo que es un spawner ¿De qué? No sé Pero es un spawner ¿Y ese vuela? No 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 vuela No no vuela Nada más andaba Se estaba haciendo El inmenso Pero Hay golems de colores Y no sé cuál sea La habilidad de cada uno Pero son peligrosos Eso Eso no hay que dudarlo Creo que va a estar Más complicado De lo que yo pensaba Explorar esta zona No puedo explorarla Con facilidad Porque no están solos No es como que te aparece Nada más un golem Te salen 3, 4 Al mismo tiempo Y si escaparse de uno Es difícil Podría matarlos Tal vez a los 3 Si hubiera una gran planicie Donde pudiera Hacerme hacia atrás Mientras les pego Pero aquí no puedes Si vas hacia atrás Pegándoles Capaz que te caes al abismo Y eso está peor todavía Mira aquí viene uno Aquí viene uno Y me tengo que Ir por acá Ahí está el spawner Creo No sé qué sea Parece No sé qué sea Pero parece Muere 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 Y muérete Ya de una vez A ver Lo vi de este lado Ah no No es un spawner Es pasto Nada más No sé Para qué sirve el pasto De aquí del cielo Pero lo voy a quitar Porque me está Me está haciendo Que me imagine Cosas feas Vámonos Vámonos Y listo Ya aquí puedo Subir y bajar Más Más a gusto ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Ahí viene otro Pero Qué maña De querer pelear Contra mí Si ya viste que Uy Uy jode Por poquito Por poquito Por poquito Un golpe más Y no la cuento Un golpe más Y ya no la cuento Uy Bajan demasiada sangre Tenían toda la razón Tenían toda la razón Esta dimensión Está Bastante Vean Es un ejército Completo de golems El que está allí No Y ahí viene otro A quererme golpear Ahí viene otro A quererme golpear Bueno Em Rayos Yo quería Adentrarme un poquito Más en esta dimensión Pero no puedo No puedo salir de aquí En cuanto salgo Me Me matan O sea En cuanto salgo Corro el riesgo De morir Porque No puedo Contra ellos Me Me cuesta aceptarlo Pero La verdad es esa No puedo pelear Contra ellos No soy lo suficientemente Poderoso Bueno En fin Así está la cosa Me llevo esta banderita Como trofeo De que ya conquiste el cielo Y Tapo este lugar Y me dirijo Directamente Hacia mi casa Vámonos A hogar Dulce hogar Porque mi esposa Debe estar muy preocupada Por mi Vámonos a la casa No Portala al cielo No Como se te ocurre A ver Portala al cielo No Era casa de invierno De hecho ahí está mi casa Si pudiera volar Si tan solo pudiera volar Casa de invierno Mujer ya llegué Sigues viva Dime que si por favor Aquí está mi esposa Aquí está mi hija Todos felices Todos contentos ¿Está todo bien? Si está todo bien Mujer ¿Por qué? ¿Por qué estarían mal las cosas? ¿Eh? Vamos Le dice No tiene un punto De inicio establecido Kristen no tiene un punto De inicio establecido Ok Le doy click derecho Y marcar casa Así está Ahora Pongo en el inventario De mi mujer A la niña Otra vez Tengo unas botas puestas Ah no Ella es la que tiene Las botas puestas De hierro La cosa Está muy complicada Este asunto Está demasiado complicado No me imaginé Que fuera a ser Que fuera a ser Tan difícil Explorar el cielo Y creo que está Al mismo nivel Que Que la dimensión Esa de los teletubbies Están igual de complicadas Los dos Y no sé Que clase de armadura Necesitaré Para explorar Esa zona Porque teniendo Esta armadura Y teniendo La regeneración De vida A tope Me matan De tres golpes Esos golems Así que Tengo que Prepararme Un poquito mejor Tengo que prepararme Un poquito mejor Voy a ir a la casa A la otra casa A dejar el botín Y allí Vamos a despedir El capítulo Del día de hoy Vamos a la casa Vamos a dejar Aquí todo lo que no necesitamos Ni siquiera clorofilo Allá sí Definitivamente No me atrevo A asomar La cara de clorofilo Porque Lo matan En cualquier rato Esta bandera Es símbolo De mi victoria Ya he conquistado El mar He conquistado La tierra He conquistado El nether ¿Dónde está mi banderita Del nether? ¡Ey! ¿Quién fue el chistoso Que quitó mi banderita Del nether, eh? Yo tenía una bandera Del nether ¿Dónde quedó? Ok Mi bandera Del nether Ya no se ve Por ningún lado Así que Nada Voy a poner esta aquí La del cielo ¡Uh! Ese casquito Y esa cosa Se ve que son cosas Que podría Obtener de Del cielo, eh Igual Igual y las cosas Esas que me dropearon Me podrían servir Para hacer una especie De espada O algo así No sé Tengo que probar Si alguien sabe Para qué son estas cosas Por favor Dígamelo Porque yo no tengo Ni la más mínima Idea Así Y así No No sirven para hacer nada Ok Por lo pronto Se quedará Como Un secreto Que Para qué sirven Esas joyitas Esas joyitas verdes Y nada Hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!